Bueno, yo soy Sergio, varios amigos me conocen como Checo y ya he venido varias veces a este tipo de presentaciones, que yo creo que estas que si van, que ya recogimos varias veces. En esta ocasión traigo como parte de un proyecto que presenté el año pasado creo, que es la chora fanzine, que ahorita se están haciendo nuevos cambios, nuevas propuestas y esta es una de ellas, donde vamos a subir al blog como ciertas listas, vía diapositivas, pues no sé, pueden ser listas como de cómo comer un taco o las mejores cantinas de Jalapa o cosas así, un poco de irunia y humor. Entonces ahorita traje reglas chingonas para amistades largas, que bueno, pues la definición de amistad según Wikipedia, nos fuimos a lo barato, dice que pues es la relación de personas muy amorosa, pero pues vaya, no se confía en tanto luego porque luego pasan cosas, ¿no? Advertencia, el uso de estas reglas son irresponsabilidad de quien las lee y las usa y las propaga más que nada, ¿no? Hay patrones, pero pues son reglas, no las sigan, igual sí, son libres, ¿no? La definición que les decía de amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, la amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida, pues yo creo que todo el mundo tiene amigo, ¿no? Que sea uno, pero pues tiene, es bien chido, ¿no? Convivir, son parte de nuestro problema social. Y bueno, ayer aprendimos esa regla, ¿no? No hacer presentaciones de pecha cucha entre amigos porque entre aquello y acá se tarda uno y ahí nos veían a las dos de la mañana reportando y pegando todo este show. Bueno, también es importante mencionar que todas estas reglas son como consejos que aprendimos a través de la práctica propia o que nos han contado a nuestros amigos. La regla número dos es, bueno, déjate el chismorreo para el Facebook, no te pachupate como el interior, pues te pachupate. Así ya, pues ya hay más media que nos ahorran los deseos de quemarnos, ¿no? O queman la banda más pronto. Bueno, la tercera regla es, no etiquetar a tus amigos en publicaciones plus sistemas intelectuales chacitas y mucho menos en autorretar a tus sepsis tomadas en el espejo de tu bánico. Esto es bastante molesto, ¿no? Y también las mascotas, ¿no? La regla número cuatro, si vas a casa de tus amigos a comer carajo de bebé y fumar, pues mínimo, límpiate la cola, lava los trastos, baña el perro y a la abuelita. Y ten cuidado de no dejar bajar las cosas así. Hay que ser un poquito responsables. Y además eso te ayudará a que te la sigan por esta regla. Otra que sí es bien esencial, según yo, no es por el que tu amigo de alguna profesión de DJ, diseñador gráfico, te haga la chamba, la chambita, y bien y de buena gana. Y aparte, gratis, ¿no? Que luego, no sé, se dan muchas cosas que no. Y pues lo mismo, un poco de los negocios que sean un poco serios y que no sean en la fiesta porque pues uno está ahí platicando en la fiesta y ven que traen dinero y se acaban en el extra o en el orzo por la... Aparte, que tienen dinero, compran la bebida más barata, ¿no? Entonces, acá uno peor y sin hacer negocio, ¿no? O peor peleadas, ¿no? Ah, esta es bien importante también. Si viven juntos, que se dan mucho que un salapo, pues buscarse buenos amigos, ¿no? Ya vieron que pues el hippie, la nini y la loca, pues luego no está muy chido y es mejor conseguirse el junior, el popular o la buenota, ¿no? Pues ya, depende del sexo, ¿no? Porque pueden buscarse un buenote también. Bueno, la regla número ocho es como muy igual importante. Es no prestar dinero, o bueno, no regalarlo. Ajá, porque luego cuando nos prestan unos dinero, pues sentimos que nos lo regalan y nos hacemos bien guajos, ¿no? Y eso pasa con las hermanas, los libros y los libros. Es así, yo creo que a todo el mundo le ha tocado, ¿no? Y bueno, la regla número nueve es no tratar de besar con B, chica, no be tu amigo o amiga, porque besar es tratar de besar diciendo versos, o sea, doble T, que te des de un pedículo, ¿no? Bien, si ya se hizo todo lo anterior mal, pues procuren disculparse y si ven que la disculpa no aplicó, pues mejor eviten ver a sus amigos anteriores. Si los ven en la calle, agachen la cabeza. Pónganse de besar. La regla número once es si ya se incumplieron de más todas las anteriores, pues ya mejor cambian amigos y se más oye. Creo que al final después eso va a ser más fácil que te perdones si ya hiciste todo lo anterior mal. La regla número doce es ya que conseguiste nuevos amigos que te compraste en el Oxxo y gozas de una nueva y mejor vida, pues mejor evita... cagarla de nuevo, pues si no va a estar bien quemada en la ciudad. Bueno, la regla número trece es si ya encontraste a tus... bueno, si ya encontraste a tus nuevos amigos y ves a tus viejos amigos, pues ignóralos, después presumile a tus nuevas amistades y luego vuelve a ignorarles. Ah, bueno, pues ya esta es la de oro, ¿no? Pues si ya la regaste y buscaba la ciudad, ya te viste a tus amigos, ya te viste muchas veces al Oxxo por otra vida. Y ves que no la haces, pues cámbiate de ciudad y vuelve a la regla. Y esta vez sí procuras seguir todas para no arrepentir las citas, ¿no? No, pues un cambio de ciudad, un cambio de look, hasta cambien, ¿no? Y gracias a mi tal vez. Gracias, Julia. Es como una presentación de cosas chistosas que... Pláticas comunes y corrientes entre la fiesta y bla, 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 pues es como la nueva... una sección que va a ser únicamente en el blog, ¿no? Ahí está la dirección. Y como les digo, pues se intenta hacer el proyecto más grande y déjame invitarlo al impreso y al internet, no más que nada. Gracias.